Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del Soska Samurai, y si, ya sé que es Sasuke Pero desde el meme, pues bueno, se quedó un Soska Soska Samurai, banner de Samurai que, sinceramente, no esperaba que volviese a salir tan pronto Ya lo dije cuando salió Naruto, sumonead por Naruto, a saber cuando vuelva a salir un banner de Samurai Dos meses después, me dan en la carita y me sacan un banner de Soska Samurai Que es otra auténtica cartaza y ahora veremos por qué El cual, pues bueno, el banner es bastante interesante, ya lo dije en el Novedades desde Japón Sumonear en él, complicado, ya sabéis lo que se acerca, se acerca incluso la Tsunade Hay que tener en cuenta que tirar en un banner o en otro va a hacer que no tires en el contrario Es decir, si tiras a Sasuke no te recomendaría tirar a Tsunade Y si tiras a Tsunade no te recomendaría tirar a Sasuke Básicamente por no gastar suficientes perlas como para quedarte sin perlas para fin de año Insisto, se acerca a fin de año, se acercan banners importantes Es mejor, bajo mi punto de vista, esperar y sumonear en dichos banners Pero bueno, obviamente estoy aquí para hacer el análisis de Soska Que es un auténtico animal, ahora veréis por qué Sobre todo para PvP Lo que me hace pensar, que esto es algo que también me comentó Raptor Que al igual que cuando salió Naruto Samurai se hicieron esta 5k Glick de personajes skill buffados Ahora entiendo que para esta 5k Glick también tendremos a los personajes body buffados Y que este Soska va a ser muy, 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 pero que muy interesante Y una carta muy a tener en cuenta para la 5k Glick que se nos viene encima La próxima, obviamente, la que tengamos durante el mes de diciembre Y antes de continuar me gustaría remarcar que como veis estoy en una cuenta secundaria nueva En la cual tengo acceso a partir de ahora a todos los personajes que vayan saliendo Es un servicio que me ha tocado contratar y espero que lo valoréis positivamente Porque a partir de ahora podéis daros vídeos de los equipos más competitivos O los equipos más potentes en combinación con ciertas unidades Que obviamente mi cuenta principal no puedo tener Así que, insisto, espero que valoréis los vídeos que vayan a venir en relación a este tipo de contenido Porque, bueno, me ha costado un dinerillo y me va a costar un dinerillo mes a mes Pero bueno, es lo que hay, de verdad que lo hago por vosotros Lo hago por traer un mejor contenido y espero que os guste Así que, ahora sí que sí, empezamos con el análisis del Soska Como siempre empezamos con el arte Me gusta muchísimo el arte de 5 estrellas Ahora mismo acaba de pasar al de 6 para dejarme mal Pero, insisto, me gusta muchísimo el arte de 5 estrellas Personalmente me gusta más que el arte de 6 estrellas Porque tiene muy buenos detalles Me gusta muchísimo, no sé si os habéis fijado Que por debajo de la capa, por la parte interior de la capa Tiene detallitos, tiene distintos patrones Y la verdad es que es algo que suele pasar desapercibido Pero a mí me gusta bastante Porque normalmente las cartas de los samuráis Que nos han sacado hasta el momento Tienen muchísimos detalles de este estilo Y en el arte de 6 estrellas de este Sasuke No se ve Además de que, tal y como dije en el Novedades desde Japón Este Sasuke es el que menos se nota que es un samurái Y os explicaré por qué A todos nos choca ver una espada Una Sakura con espada Una Karin con espada Hashirama, Madara, Naruto A todos nos choca ver ese tipo de personajes con espada Pero a Sasuke lo vemos con espada siempre Entonces lo vemos aquí Dicen, bueno, pues es un Sasuke normal Encima tiene el cordón del traje de Orochimaru No cambia mucho en el Splash Art In-game se nota más Luego lo veremos, obviamente, cuando veamos sus Jutsus Que in-game se nota bastante más Lo que viene a ser la... Que es un samurái Pero es la queja que tengo de este personaje Sasuke samurái Que en Splash Art no lo parece en exceso Igualmente está muy chulo Es muy, muy bonito Y como queja diré que la animación que le han puesto De los relámpagos de fondo No me gusta No me gusta, me marea Es lo que hay Quizá a muchos de vosotros os guste Pero a mí no me gusta En fin, nos pasamos con las estadísticas No sin antes mencionar que es del elemento body Pero ahora sí que sí Estadísticas 1926 de vida Y 1614 de ataque Es de rango largo Y el coste es de 56 hasta 28 full dupes Es decir, es una carta de menos 28 de coste Bastante interesante Pasamos con la Field Skill Aumenta el ataque entre 150 y 250 Y además de eso va a reducir el daño skill recibido Entre un 25 y un 30% Ya sabéis que esta carta Al ser body y poder llevarla de por sí Aunque la podemos llevar en cualquier equipo En un equipo body Simplemente por eso Va a venir muy bien Para ponernos a tanquear Para que nuestros El resto de aliados body Puedan beneficiarse De ese 30% de reducción de daño skill Que es bastante Así que ni tan mal Y aparte del aumento de ataque Pues obviamente siempre viene Muy pero que muy bien Hay otra carta Ya sabéis que aumenta El ataque de nuestras unidades body En 500 Que es ese Sasuke del PvP Es Sasuke Blazing Bass Pero aún así Pues bueno Está bien Luego tendríamos la body skill Que aumenta el ataque en 250 Y reduce el daño heart En un 25% Menos interesante Ya sabéis que bueno Al ser unidades body No os suele interesar muchísimo Reducir el daño heart Siempre hay alguna situación En que haga falta Y también para eventos En los cuales nos estemos enfrentando A varios elementos Siempre nos va a venir bien En alguna que otra ocasión Pasamos con el ninjutsu Jutsu por 3 de chakra Haciendo 5 hits Hace por 7,5 ataque A un enemigo Ignora las instrucciones Y le da un daño aumentado Del elemento rival De un 20% Durante 3 turnos Cuando digo elemento rival O elemento débil Ya sabéis que es Si por ejemplo le estamos pegando A un body A partir de ahí El skill le va a pegar Más fuerte Durante 3 turnos En concretamente Más fuerte Un 20% más Le va a pegar Y por otro lado Bueno vamos a ver la animación Aunque luego nos meteremos In game Que no sé si nos meteremos In game No sé si hace falta Que nos metamos in game Podemos ver los daños ¿Cómo que nos meteremos In game para ver los daños? No lo voy a hacer hoy PvP Esto es una herramienta Gente a la que me tengo Que habituar aún Meterme en Conseguir a alguien Que esté dispuesto A meterse conmigo En PvP Para probar las cosas Y demás Pero bueno Al menos hoy Lo que haremos Será meternos En un evento De scrolls hard Para ver el daño Que puede hacer este personaje Y ya está Pero próximamente Nos meteremos en PvP También para ir deseándolo Porque sobre todo Este personaje Es muy interesante De cara a PvP Pero bueno Por 6 de chakra La ultimate Y haciendo 12 hits Hace por 22 Por tu ataque Es una auténtica Animalada A un enemigo Empuja Y te va a restaurar 3 de chakra Que esto está Muy pero que muy bien Tiras ultimate Y luego sigues tirando jutsus Que además Como veis por aquí Luego veremos los Los dupes Del personaje Vamos a hacer Que prácticamente Siempre que tiramos jutsu O a la mitad de las veces Que tiramos jutsu Pues no consumamos Y va a facilitar muchísimo El hecho de Tirar jutsu No consumir Ultimate Tirar ultimate Recuperar 3 de chakra Tirar jutsu No consumir Ultimate Y así sucesivamente Así que Vamos a ver la animación De la ultimate Que Es que A ver Ahora no diré por qué Es que este De verdad Mira que in game Me parece bonito Pero es que este Insisto Es que es el samurai Que menos Tiene de samurai A Naruto Le pusieron técnicas Con espada Hashirama Le pusieron técnicas Con espada Madara Si que es cierto Que ensartaba Al rival Como un pavo Si no recuerdo mal Y le tiraba A fuego Pero también Era con una espada Y este tío Que utiliza la espada Para todo Aquí no utiliza La espada Sino que saca Al susano Y tira la flecha Me falta algo De este Sasuke Y es lo que No me termina De gustar Que Creo que Solo han currado Muy poquito A este en particular No es que me disguste La animación No es que me disguste La carta La carta es muy buena Pero le falta Exclusividad A mi gusto Vale Insisto No es ese Naruto Haciendo varios golpes Con la katana No es ese Hashirama Sacando tres copias Utilizando la katana No sé Ya es a gustos personales Como siempre Pero bueno Nos pasamos con los dupes Que os mencionaba Que son muy pero que muy interesantes El primero Reduce la probabilidad De ser sellado Y stuneado Que ya sabéis Que estos son los efectos Más Que más se ven Dentro del PvP Ahora mismo Actualmente En el meta actual ¿Cuántas veces he dicho? En fin No quiero hablar de ello En un 35% Que es algo que se agradece Insisto Es lo que más se ve ahora mismo Que te sellen Que te stuneen Sobre todo por ese Sasuke Que hace las dos cosas Ese Sasuke Heart Pues la verdad es que Este Soska Nos va a ayudar bastante A lidiar con él Así que Ni tan mal No tendríamos un 15% De recuperar chakra Cuando seamos golpeados Un 15% está bastante bien No lo veo nada mal Y aquí venían los dos dupes Que os mencionaba ¿Vale? Un 20 y un 25% Probabilidad De no consumir chakra En el Jutsu Casi un 50% Insisto Tira Jutsu No consume chakra Pasa un turno Recuperas uno Recuperas uno Haces un ultra combo Tienes ultimate Ya está Tiras ultimate Recuperas 3 de chakra Y así ese círculo vicioso Obviamente necesitamos Que se activen esto Pero es casi un 50% de veces Se va a activar Muchísimas, muchísimas veces Y por último Un dupe Que aumentará El efecto La probabilidad De albicar efectos alterados En un 20% Que ahora veremos La importancia Que tiene este Este maravilloso dupe Nos pasamos con La afiliación La única afiliación Que tienes Con el elemento Con el elemento Con el Con los Uchiha Básicamente Cuando sinqueamos Con Uchiha Tendríamos un 15% De esquivar un ataque Es bastante sencillito Ya sabéis que Uchiha En el juego hay para aburrir Y cuando sinqueamos Con cualquier elemento Que no sea body Que esto es algo Bastante decente Porque en el pvp A pesar de que utilizaremos Muchos bodies En el caso De que Se dé Esa 5k En la cual Tengamos que utilizar Personajes body Porque les aumenten 50 puntos La velocidad Pues también está Bastante bien Porque Es relativamente fácil Sin quedar con cualquier elemento Que no sea body De cara al pvp Porque esta cara Esta carta Perdón A mi parecer Parece que está orientada También bastante muchísimo Al pvp ¿Por qué? Porque nos vayamos a ver Las estadísticas Que también están bastante bien No es que sea lo más importante Pero bueno 40.950 de vida 2.674 de ataque Que es bajito Y 357 de velocidad Con ese buffo De 50 puntos más de velocidad Nos pondríamos en 406 Que sigue sin ser De las cartas más rápidas del juego Pero está muy bien Pero es que Con 406 de velocidad Muy poquito ataque Hace lo que os voy a enseñar Ahora mismo Que es que con el jutsu Hace un por 6,5 Porto ataque Que era un enemigo Ignorando las reducciones de daño Y tiene un 70 Que pasa a ser un 90 Con este dupe de aquí De probabilidad De sellar jutsu Sellar cambio Durante Bueno El jutsu sellarlo 3 segundos Y el cambio sellarlo 3 turnos Es una barbaridad Ya sabéis que si Pasan esas dos cosas Y es un 90% Porque es un 90% Va a pasar sí o sí Ese personaje es inútil Es totalmente inútil Le vas a sellar el jutsu Y no puede cambiar No puede hacer nada más que básicos Es muy molesto Pero muy pero que muy molesto Así que ¿Qué quieres que os diga? Me parece una cartaza Increíblemente buena De cara para la siguiente Fight Kage League O para cualquiera Porque insisto Me parece rotísimo Full dupes Y encima es que lo puedes spamear Con esto vas a tener jutsu Prácticamente siempre Habrá partidas que no Técnicamente Una de cada dos partidas Podrás spamear el jutsu No sé Me parece una cartaza De verdad Aquí no veis la esta Porque está un poco bug Pero bueno Ya os digo yo lo que hace La ultimate La ultimate por 6 de chakra Haciendo 12 hits Hace por 16 Porto ataque a un enemigo Elimina perfect dodge Hiendo las instrucciones Y reducciones de daño Además de eso Va a empujar Y va a aumentar tu velocidad Un 40% Durante 5 segundos ¿Rentará utilizar esto? Pues no lo sé Personalmente prefiero O me parece mucho más interesante Seguir spameando jutsu Incluso aunque tengamos Ultimate Así que No sé La carta es una auténtica bestia Como mencionaba Vamos a ponernos Si ya estaba preparado Y es que Estaba yo preparado Y al final se me ha olvidado Que lo tenía todo preparado Pero bueno Vamos a ponernos En un evento De scrolls hard Para probar los daños Para ver cuánto daño Es capaz de hacer este personaje No sé si tengo Porque claro Esta herramienta para mí Es nueva gente Tengo que ya acostumbrarme A utilizar todas estas cartas Para comprobar los daños Y demás No sé si tengo La mejor combinación Para probar este Este sasque Si tengo los mejores Boosters y demás En este equipo Obviamente Porque podría tener Un equipo preparado mejor Pero bueno Vamos a verlo Obviamente podría tener Dos sasques de estos Pero no puedo conseguir Otro de amigo Así que Vamos a probar así Vamos al lío Vamos allá Vamos a ver cuánto daño Hace con el Jutsu Vamos a ver cuánto daño Hace con el Ultimate Obviamente veremos los hits Aunque ya los hemos visto Anteriormente Pero bueno Lo importante es Saber cómo funciona Esta carta Así que Vamos allá Vamos a probarlo Y sobre todo No sé Me apetece probar Este tipo de cositas Gente Insisto que para próximos vídeos Ya intentaré traer Una estructura de vídeo En la cual Ya introduzca esto De forma habitual De forma normal ¿No? Pero bueno Me tengo a acostumbrar Lo primero que vamos a hacer Va a ser ver el Jutsu No vamos a Vamos a ponernos simplemente Sin ver ¿Cómo decirlo? Sin boostearlo Ni nada por el estilo Podríamos obviamente Ponernos a mirarlo Pero quiero ver los daños Base Y tenemos por aquí 26 26.500 de daño Que no está absolutamente Nada mal No hemos consumido De chakra con el Jutsu Lo cual va a acelerar Bastante el proceso De hecho vamos a recuperar Un poquito más de chakra Y aquí vemos el porcentaje El porcentaje Perdón El potencial del personaje Y es que tiene una facilidad Para tirar el ulti Increíblemente grande Así que Para el siguiente turno Como habéis visto Si hubiese podido hacer Otro ultracombo Ya tendría La ultimate Del Sasuke Samurai Pero lo que importa ahora Es ver Cuánto daño va a hacer Esa ulti Del Sasuke Samurai Porque recordad Era un 22 Y ahora sí que sí Pues bueno Me apetece va Vamos a ponernos aquí Vamos a ver Igual lo mato Vale no perfecto Vamos a ver Cuánto daño Somos capaces de hacer Con ese aumento Del ataque De 500 Obviamente tendríamos que Probarlo también Sin ese aumento de ataque Pero vamos allá Vamos al lío 81 cash Está muy Pero que muy bien Obviamente también tenemos El aumento de ataque este No hay que olvidarlo Estos 350 hasta el ataque También habría que untarlos Pero de verdad Una carta muy Pero que muy interesante Recomiendo sumonear en ella De verdad Teniendo en cuenta Que hace falta Que esté full dupes Es que Ese es el problema De las dos cartas Que van a salir ahora mismo Gente Tanto Sasuke Como Tsunade Son increíblemente buenos Pero Los dos necesitan Estar full dupes Para sacar Todo 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 su potencial Al fin y al cabo Este Sasuke Si no tiene Este dupe Tienen así un 70% En PvP De sellar Tanto cambio Como Jutsu Y es Un porcentaje increíble Con el 90% Prácticamente te aseguras Destruir al rival Pero destruir Porque es que eso Es insufrible Tenerlo como de bufo Pero Sin dupes No es tan bueno Sin dupes No es tan 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 bueno Además de que se le puede Cecear Si no tiene el primer dupe Con Tsunade Con Tsunade pasa lo mismo Con Tsunade pasa lo mismo Y es que Es complicado Es complicado Decirse si se mueren En estos vans Hay que pensárselo muy bien Sobre todo Teniendo en cuenta Que se acerca Fin de año Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre De verdad Agradecería que Que valoraseis estos vídeos A partir de ahora Un poquito más Ahora que va a haber más Más contenido Con mayor Profundidad Ahora que tenemos Esta herramienta Pero nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego